La riqueza Una prueba rebanaliza Más peligrosa Que la miseria Con consecuencia De las tentaciones Y la fascinación De esa tentación Del orgullo Amala al hombre De esta tierra Y lo aleja En su primo cielo La pobreza Es sin duda Otra prueba De fortaleza Donde se luchia Día y noche Por las injusticias Que rodean Al hombre Cada cantazo Que da La vida Uno aprende Ponte fuerte Ponte fuerte Ponte duro Hasta la muerte Lucha por los Vuelvo Lucha por los Lucha por los Lucha por los Lucha por los La riqueza, la mubeza La riqueza, la mubeza La riqueza es sin duda una prueba resbaladiza La riqueza es sin duda una prueba resbaladiza Más peligrosa que la miseria con la consecuencia de las tentaciones Más peligrosa que la miseria con la consecuencia de las tentaciones La riqueza, la pobreza La riqueza, la pobreza La pobreza es sin duda otra prueba de fortaleza La pobreza es sin duda otra prueba de fortaleza Donde se lucha día y noche por las injusticias que rodean al hombre Donde se lucha día y noche por las injusticias que rodean al hombre La riqueza, la pobreza La riqueza, la pobreza La riqueza, la pobreza La riqueza, la pobreza Gracias por ver el video. 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 Hasta la muerte lucha por lo tuyo. Lucha, 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 lucha por lo tuyo.